Aplaciendo mi cabello Las cenizas de los años pintados de desengaño La blancura que hay en ellos De los recuerdos aqueños Que arranco de lontananza Sin abrigo ni esperanza Solo un recuerdo bendigo Sin amparo y sin amigo Como el peso en la balanza Vuelvo al rincón que Dios muerde Porque ya no voy tan ciego Y a Dios por siempre le ruego Que no me hagan llegar tarde Donde allá quizás me acuerde Mi madrecita que amaba Que tanto por mí has llorado Que de amor es su corona Madre mía me perdona Por haberte abandonado Tanto que por mí has llorado Desde que yo vi la luz Y hoy por fin pondré una cruz En la ruina del pasado Ya mi falta he reparado Para siempre las dejé Iluso y torpe pasé Orgulloso como un telco Y yo por una flor de cerco Por este mundo me arrastré Dando tumbos por mis huellas Que dieron mi pobre pecho Si se entora Aunque maldre yo me guía Solo mi estrella Que por la sombra de aquella Fui un hijo malvado y fiel Que me olvidé de atender A mi madrecita buena Y cada cana es una pena Que le ha dado este hijo cruel Bendito mamá Que te ha dado este hijo cruel Bendito mamá